Le metí el corazón entero a la relación porque yo creí en ti No te vuelvo a arrancar, pero eres mi gran error y al fin lo comprendí Yo era tú y la idea era quien pagó Me hacía daño mientras te cuidaba Te fuiste y dejaste la puerta abierta Yo la cerré y fue que se prendió esta mierda Sin ti me siento bien y yo ya superé y tú me sigues pensando El amor de mi vida creí que era tuya y ese fue mi error Créerle a la gente cuando te digan que me vieron llorando Pues lloro de alegría porque sin ti me siento cabrón Papi ya no hay opciones, tú jugaste con mis emociones Ya no eres santo de mis devociones, ahora que evolucione no acepto devoluciones Si quieres superarme va a tocarte que me clones Tú jugando conmigo y yo por ti me la jugaba Yo no te lo toco y tú no valías nada Y tú no valías nada Sin ti me siento bien y yo ya superé y tú me sigues pensando El amor de mi vida creí que era tuya y ese fue mi error Créerle a la gente cuando te digan que me vieron llorando Pues lloro de alegría porque sin ti me siento cabrón Ahora ando suelta, sueltera y riquísimo Puesta pa' la puerta, la nota cabroncísima Me viste de lejos y viste que te arrepentiste ¿Por qué te diste cuenta de la chimbita que perdiste? Tu tiempo pasó, esta onda voy a recoger Tú eres ese error que no vuelvo a cometer Bebé, bexame Yeah, yeah, in the lyric, in the lyric Ibrahim Dímelo, Joniel Isaac en la máquina Dímelo, Mazzani Yeah Bajo de alegría porque sin ti me siento cabrón